Como dos semanas aproximadamente, la patrulla, la más 109, no está en nuestro municipio. Y no sabemos qué rumbo ha tomado, sabemos extraoficialmente porque no vemos, solo hemos constatado que no se encuentra, pero no sabemos hacia dónde se la llevaron ni cuándo va a regresar. Que a nosotros sí nos preocupa que nuestro pueblo quede a merced de la delincuencia común. Los propietarios, por ejemplo, los machaneros, los mototaxis, los microbuses, las personas que pasan a diario por acá por el municipio quedan a merced porque no tienen, no hay medio de transporte para poder cubrir cualquier eventualidad. Nosotros solicitamos la reintegración inmediata de esa unidad. Y este mensaje le llega al comisario, al señor Henry Emilio Cabrera Delgado, que sea responsable de esta situación y que es una falta de respeto al municipio, es una falta de respeto a la comunidad. El hecho que nos dejen como quien dice, ustedes no valen nada, las dejamos sin patrulla. Lo siento mucho, señor. El municipio puso a la orden de ustedes, señor comisario, el terreno donde está construida la subestación. Lo único que solicitamos a las autoridades correspondientes es que agilicen de la manera más inmediata para que la unidad regrese a nuestro municipio. Esto debido a que al no contar con esta autopatrulla, definitivamente se complica. A la ciudadanía tener acceso directo a que los policías brinden una seguridad eficiente. Por lo cual sugerimos y solicitamos a las autoridades para que de la mejor manera posible devuelvan esta unidad al municipio de Pueblo Nuevo, que tanta falta nos hace. Yo solicito al señor gobernador departamental, también solicito la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sí han habido hechos delictivos, principalmente la delincuencia que está en las carreteras, en la vía principal, en los terrenos. Por ejemplo, acá nuestra producción mayor está en la hoja de machán, ya viene la cosecha del café. Entonces sí han habido algunos hechos que se han dado en nuestro municipio.